Los del Angelito Los del Angelito Los del Angelito Rock, rock, rock del angelito Rock, rock, rock del angelito Más de pronto para enamorar Más de pronto para enamorar Soy feliz, angelito Soy feliz, rock del angelito Quiero yo, yo cantar y bailar Rock del angelito va a callar Que ya me voy a enamorar Que ya me voy a enamorar Rock, rock, rock del angelito Rock, rock, rock del angelito Rock, rock, rock del angelito Más de pronto para enamorar Más de pronto para enamorar Más de pronto para enamorar Más de pronto para enamorar